Bueno, vamos a subir a la zona del puente para mostrarles las tareas que se están haciendo. En este caso, la cuestión de iluminación por parte de la Municipalidad de Patagones. Así que vamos a ayunar un poco cuál es la labor que están llevando adelante. Como te decía, parte de iluminación hecha por la Municipalidad de Patagones. Ahora vamos a ver qué están haciendo sobre el puente en sí mismo. Bueno, aquí estamos. El acceso al puente del lado de Carmen de Patagones. Aquí han bacheado la zona de vías. La pregunta es cuando pase el ferrocarril y qué va a pasar. Y también qué diferencia hay entre lo que acaban de bachear ahí y lo que estamos mostrando con las imágenes. Inclusivo aquí se ve en algunos lugares que están un poco más profundos que aquellos que han bacheado. Pero bueno, vamos a recorrer a ver con qué nos encontramos. ¿Cómo andamos? Bueno, estamos accediendo. Aquí han rellenado como con... Como con arena, algo de eso. Aquí comienzan a aparecer algunos de los baches que han intentado ir tapando. Acá hay un problema con las vías. Que es inviable que lo puedan resolver aquí los muchachos. Aquí hay otro bache. ¿Qué va a pasar cuando quiera pasar el ferrocarril, no? ¿Cómo irán a solucionar todo esto? Aquí más. Acá hay un lugar donde, claramente, no lo han podido ver. Y tiene que ver con esto. Está ahí sobresaliendo y para un vehículo es un problema. Aquí el desnivel. Es importante, como ustedes lo pueden apreciar. Yo creo que hay una diferencia de alrededor de unos 4 centímetros. En un tramo cómodo de 2 metros. Bueno, vemos que aquí están cambiando también luminarias. Buen día. ¿Dol Mayer, cómo andás? Bien, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué están haciendo? ¿Cambiando de luminarias? ¿Cambiando? No, cambiando de luminarias no. Justamente reparando las que hay, viste. ¿Había problemas con...? Sí, no tenemos un inconveniente grande de este lado. Porque el vierma, como verás, está... Ya el sector de ellos está casi prácticamente solucionado. No, pero acá hay cables quemados y eso, viste, y no tenemos los barnes para poder laburar. Porque están todas las bocas en los costados de las columnas de los... Es una verdadera complicación, eso. Terrible, la complicación que hay porque no llegás con las barquillas, viste. Estamos haciendo lo imposible de dejar en funcionamiento las que más se pueda. Pero como vos verás, en intermedio hay algunas que están apagadas. Claro. Lo que sí estamos haciendo es una reconversión al leer, es superando lo que es el puente ferrocarretero... En la zona de la bajada. ...hacia Patagones para hacer el anillado de lo que es la avenida Constitución, la Colón y la subida al cerro que ya está con luces leer, viste. Eso sí, pero en esto estamos re complicados, viste. ¿Ustedes terminan hoy, sí? Sí, la idea sí porque, viste, que si no es una molestia muy grande para los vecinos que se trasladan a Patagones y Vierma. Y es más, hoy se prolongó una horita más, viste, porque ayer no dio el tiempo, viste. Sinceramente, el laburo en altura te lleva un tiempo que por ahí no está dentro de lo que... ¿Y ahora están trabajando ustedes solos o está el municipio de Vierma también? No, no, está el municipio de Vierma, recién se fueron los muchachos también que hicieron parte del bacheo y soldada de los hierros que estaban sueltos en el puente. Lo que sí estamos quedando casi solos nosotros acá arriba, pero la marquilla que vos ves al fondo es la de la municipalidad de Vierma. Ah, está bien. Bueno, gracias como siempre. Bastante trabajo en la noche de la tormenta, ¿no? No, bastante, lindo, lindo, estuvo movida. Movidita toda la noche. Para no perder la costumbre, viste. Seguro. Bueno, gracias como siempre. No, querido, un abrazo, que sigas bien. Dale. Bueno, vamos a seguir recorriendo, vamos a ir hasta... Hola, buen día. ¿Cómo va? Para que ustedes vean. Estamos aquí, sobre el puente, caminando. Digamos que, más allá de la buena predisposición, tiene serios inconvenientes en su piso el puente ferrocarretero. Bueno, y aquí, donde estaba la chapa cortada, podemos apreciar que se han hecho unos parches. Que seguramente, quien lo esté viendo, va a decir que va a durar muy poco. Y bueno, pero vale la intención. Y aquí podemos mostrar, la chapa que estaba quebrada, ha sido soldada. Claramente se ve la soldadura en este sector. Y ya que estamos, vamos a seguir el viaje. La verdad que el nivel de riesgo de los muchachos es importante. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Si hubiese sabido que venía para acá, te traía el autito para acá. Y lo tendrías que haber traído. Mínimo. ¿No es cierto? Todo muy bien. ¿Vos? Bueno. No, usted que hay que ver que lo pire en el piso, le digo. Bueno, mandame un WhatsApp con la dirección y lo voy a buscar. Mapuchito va a domicilio, hace delivery. Como usted en el puente. Dale. Ahí lo tengo, el porno. Así es. Bueno, no va a estar... No está para tener demasiada vértiga ahí arriba. No, no, la verdad. Terrible. Cambiaron muchas luminarias, no, ustedes no tenían tantas. Y eran menos que en Patagones, pero se cambiaron. Se cambiaron unas cuantas remortidas. Está bien. Y el tema del piso es una complicación mucho más. Como 20. Claro. Sí, sí, como 20. Además, la que hay que cambiar de abajo. Claro. Más adelante. Y ahí, ¿cómo se hace? Ahí tenemos una persona que contratamos para arnés. Ajá. Así que vamos a colgar de las dos columnas, de los dos pilares y vamos a hacer la estación. Bueno, avísame el día que venga si lo firmamos, porque... No, no, es para que es digno de firmar. No, no, por eso. Que firme, que las coloque y cuando quiera cobrar le cortamos el arnés. Qué bueno, gracias, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, ya estamos. Estos eran los muchachos del lado de Vierna, los que están trabajando acá. Acá lo hicieron en la jornada de ayer, ¿eh? Y acá también está donde han proseguido a soldar el chapón. Y ya que estamos, vamos a ir hasta la salida. Y ya que estamos, vamos a ir hasta la salida. Acá estaba también bastante complicado. Y han procedido al bacheo correspondiente. Esto lo hicieron ayer, por eso se ve ya más claro. Y ya que estamos acá, vamos a volver por la pasarela. Así te mostramos un poco también cómo está la pasarela. Bueno, por ahí estaría bueno hacerle un poco sacar los yuyos. Que vemos que están creciendo bastante. Si es cierto, está lloviendo tupido últimamente. Están bien regados, por cierto. Bueno, y así está la pasarela. Te vamos a mostrar en principio. Estarían faltando algunas manitos de pintura que no vendría mal. Si hablamos de turismo para embellecer la zona. Bien se podría realizar una pintadita. A las barandas que lo están necesitando. Pues vamos a ver. Y ya está listo. Aquí está. Aquí ya está. ¡Vamos! Bueno, nos vemos, que anden bien Les mando después la ubicación, Raúl, así pasa a buscar el libro Dale, genial Estamos recorriendo el puente Ferro Carretero Ya lo hicimos sobre el puente Mostramos el trabajo, las tareas de iluminación El bacheado que se ha hecho Estamos recorriendo la pasarela Que, te decía, quizás como he hecho Para pedir algo sobre la pasarela Habría que pegar una pintadita No estaría mal Esta que es la eterna discusión De aquellos que caminan por este lugar Y discuten con los ciclistas Cuando los ciclistas pasan por acá Yo creo que deben de recordar Los peatones Que esta es una bicisenda Que fue creada Y en la licitación decía así Hablaba de bicisenda Yo creo que nunca creyeron Que esto se iba a constituir Un lugar de tránsito fluido De mucha gente que Con buen tín y buen criterio Recorre caminando ambas costaneras Y también creo que ciclistas y peatones Podríamos convivir con respeto Cuando nos encontramos en este lugar Pero a diario se generan conflictos Entre ciclistas y peatones Porque los peatones creen que los ciclistas No debemos pasar por acá Bueno Nos vemos Que anden bien Decía estaría buena Una buena convivencia Porque no hay problema En que ambos Puedan transitar por este lugar Hay muchos ciclistas Que ya utilizan directamente El puente Para evitar ese grado de conflictividad Y en el puente Se encuentran con el conflicto De los automovilistas Que se enojan Cuando ven A un ciclista En la zona del puente Entonces Ciclistas con automovilistas Discusiones Ciclistas con peatones Discusiones Cuando todos podremos convivir Sin ningún tipo de inconveniente Nadie tiene derecho adquirido Ni sobre el puente Ni sobre la pasarela Y si a eso le ponemos un poquito De solidaridad y respeto Todos podríamos convivir Tranquilamente En el tránsito por esta zona Que repito Es muy muy importante Y que quizás Quienes En la licitación Plantearon Que esto era una bicicenda Nunca contemplaron La posibilidad De que se convierta En un lugar de tránsito De peatones Muy muy importante Bueno Lo de la moto Es un caso excepcional Hoy puede estar puente cerrado Digo Para que no lo empiecen A criticar Al gaucho de la moto Bueno Mapuchito Noticias Único medio Que recorrió el puente Al menos hasta esta altura De la mañana Suscribite A Mapuchito Noticias En nuestro canal En Youtube Entra a Youtube Busca ahí Mapuchito Noticias Somos más de 11.000 Sé parte de nuestra comunidad Y si valoras Nuestro trabajo Dale me gusta Al video Y compartilo En tus redes Para que la gente vea Cómo está El puente ferro carretero Que recorrió el puente ferro carretero Que recorrió el puente ferro carretero Gracias.